3º lugar con 256 puntos es para Beat on the Stream 3º lugar con 256 puntos es para Beat on the Stream 2º lugar, 264 puntos contra 266 del 1º, una diferencia de 2 puntos ¿el campeón o el subcampeón? ¡el campeón es! ¡espocho de comercias! esperamos que la gente de los físicos estén viendo que esperen para tomar la foto no olviden comprar la boleta para la fiesta ¿a como? a 5000 con la chiva ¿a como? esta no es la que está preguntando a 12 para que vayan esta noche a las fiestas del estadio, no olviden listo señor la chiva a las 7 de la noche sale de aquí del teatro de Santiago Doña ya puede celebrar el desafío del centro ok señoras y señores, el campeón con 266 contra 264 del 1º es... Pintas Girón 2º lugar, Pintas Girón 2º lugar, Pintas Girón ¡Gracias!